Con esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Y aleluya No lo es, él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Que ese idiota te ignora Niña, yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Niña, él no te valora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire solo Solo llámame Hacen lo que pase solo Llámame Digan lo que digan yo a ti No te dejaré No te dejaré Sola, 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 yeah No le creas todo lo que te dice Las heridas sanan pero dejan cicatrices Se echaba el color dejándote los días grises Déjame pintarte los de colores felices Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepas lo que es ser mi mujer Tan bonita y tan sola Que él ya no te valora La vida yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Y ese idiota te ignora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando no te mire solo Llámame Cuando no te busques solo Llámame Digan lo que digan yo a ti No te dejaré No te dejaré Sola 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 No te dejaré Sola 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 No te dejaré Sola